Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Evo Morales, quien vuelve ante las cámaras a dejar comentarios interesantes, pues parece que se está peleando, Evo Morales, con cierto ministro que nosotros intuimos desde hace mucho tiempo, que ese ministro es pro Evo Morales, y que le teme al Chapar y le tiembla las rodillas cuando los del Chapar hablan en contra del ministro. Estoy hablando, por supuesto, del señor del Castillo. Vamos a leer esta noticia. Evo pregunta si Usaid o la DEA asesoran al Ministerio de Gobierno. El jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, volvió a arremeter este jueves contra el Ministerio de Gobierno, preguntando si la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o la Administración para el Control de Drogas de A asesoran a esa cartera de Estado. Y aquí yo me pregunto, pues, ¿cuál vendría a ser el problema? ¿Evo Morales le tiene un miedo terrible a Usaid? Y Evo Morales, ¿tiene una especie de pavor con la DEA? Porque recordemos, recordemos que en tiempos recientes la DEA ha demostrado tener una especie de seguimiento, de hacerle un seguimiento a ex jefes de países que han tenido relación con el negocio ilícito de la droga. Y me parece que quizás por ahí es que Evo Morales le teme a la DEA. ¿Quién asesora al Ministerio de Gobierno? Usaid, la DEA es lo que dijo Evo Morales. No comprendemos por qué replica un programa que Usaid ya impuso con los gobiernos neoliberales. Nosotros expulsamos a Usaid por su injerencia en los asuntos internos de Bolivia y la conspiración contra nuestra democracia, posteo Evo Morales. Y aquí es donde yo vuelvo a realizar un comentario. Ahora, ¿qué hemos logrado expulsando a Usaid? ¿Qué ha logrado el gobierno de Evo Morales al expulsar a la DEA? Tenemos más policías implicados con el tema del narcotráfico. Tenemos policías implicados con el robo de autos chutos y la venta de ellos mismos, ¿no? De estos mismos. Tenemos cada vez más incertidumbre de que la policía, una gran parte, no todos, pero sí una parte importante, tiene bastantes nexos con el crimen organizado. Simplemente les hago recuerdo un caso que pasó hace ya algunos años. El asalto a Eurocronos. No sé si se acuerdan. ¿Hay algún solo detenido, arrestado, condenado por esa cuestión? No, no. El ex ministro Carlos Romero tampoco tiene absolutamente nada, ninguna pena, ninguna condena sobre su haber, sobre su persona. Y que él está implicado en ese movimiento. Ha estado ahí. Y los ha defendido a muerte. Y después salieron imágenes en video que se robaron. Joyería. Una cosa terriblemente vergonzosa para el país. Pero aunque existan esas evidencias, no hay nadie detenido. No hay nadie arrestado. Nadie que esté cumpliendo una condena. Hay evidencia de que hay efectivos policiales en ese entonces, grabados por cámara, de que se robaron joyería. Por Dios. Y me van a decir que esta situación o ese tipo de acontecimientos sí están dignificando la soberanía boliviana. Bueno, somos corruptos, pero somos muy dignos, señor Evo Morales. Somos muy dignos, pero bien corruptos. Otra noticia más reciente. Evo dice que recibió denuncias que implican a policías en la venta de marihuana. Y uno se hace la pregunta, ¿quién va a ir a denunciar a Evo Morales? Mira, ese policía está vendiendo droga. Que Evo Morales es un investigador privado. Evo Morales es el Batman de Bolivia. Evo Morales tiene cierta competencia, ha estudiado, tiene peritos. Se gana la vida haciendo de investigador. ¿Quién en su sano juicio en este país, Bolivia, va a ir con Evo Morales y le va a decir Mira, ese policía está vendiendo droga. Yo creo que nadie. Por lo tanto, yo intuyo que Evo miente ahí. Evo Morales también ve que la DEA está cerca del Ministerio de Gobierno. Otra vez. A Evo Morales le tiemblan las rodillas, le tiemblan las patitas. Cuando tiene que ver con la DEA. Y yo no sé, yo no sé cuál es el temor. Probablemente, aquí es algo que se me acaba de venir en la cabeza, en la mente, en mi imaginación. ¿No será acaso, no será acaso todo este berrinche, todo este descargo infantil con pizcas de pavor a la DEA? Una respuesta ante esos casos, o esos laboratorios, o esas avionetas, que se han descubierto hace ya algún par de meses. Porque de manera muy extraña, han empezado a aparecer laboratorios, han empezado a encontrar ese tipo de laboratorios clandestinos, y materiales, o sea, avionetas, han encontrado combustibles y creo que han arrestado a una buena cantidad de personas. Algo que no suele ocurrir en Bolivia. Casi siempre ha sido de esta manera. Encuentran un laboratorio vacío, lo limpian, lo queman y ya está listo para que vayan y utilicen nuevamente ese espacio ya limpiecito, bien barrido, bien aseado. Esa era mi impresión. Pero, extrañamente, cuando Evo se está peleando con el gobierno de Luis Arce, ah, el ministro encuentra, por medio de los policías, por supuesto, muchos laboratorios. Laboratorios clandestinos, por supuesto. Y me da la impresión de que esta respuesta tan tajante, tan al ataque en contra del ministerio de gobierno, quizá tenga que ver con eso, no sé. Creo que alguien se ha enojado con el ministro Eduardo del Castillo, que por cierto es un evista, por lo menos ante las cámaras es evista. Que no le ha tocado un pelo a Evo Morales. No le ha tocado un pelo a los amigotes del chapare. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenme en la caja de comentarios. Que, por cierto, vamos a escuchar, tenemos un video, por supuesto, de Evo Morales, hablando, como no, de Eduardo del Castillo. Y habla de que copia políticas, políticas de la DEA. Y uno se pregunta, Si una manera de actuar o cierto modus operandi sirve, es funcional, da con un acierto, yo digo, ¿por qué cuestionar los métodos si te dan buenos resultados? Hablando de manera específica en este caso, por supuesto, en el caso de combatir el narcotráfico, que yo ni de chiste me creo que realmente están combatiendo el narcotráfico. Lo que yo intuyo es una pelea interna que da como resultado una presunta lucha con el narcotráfico. Sorprendido o sorprendido la campaña que empezó el Ministerio de Gobierno, acompañada por la alcaldesa de la Ciudad de La Paz, el vicepresidente del Estado Provincial Nacional, con esta campaña, Dino a las drogas. Como demostrado mediante redes sociales, esta campaña viene del presidente Nixon hace 40 años. Y hace 40 años, ya lanzó este programa, Dino a las drogas. Y me acuerdo perfectamente cuando era dirigente sindical en 1994, en 1995, Fuerda campaña acá, Dino a las drogas. Y en toda América Latina. De esas de la lucha contra el narcotráfico están intereses de carácter geopolítico. Usar la lucha contra el narcotráfico con ese pretexto, meter bases militares, dominar a ese país, convertir en colonia y robar sus recursos naturales. Eso es. Tal vez, nuestro ministro de gobierno, el ministerio de gobierno, no está asesorado por la DEA, o por la CIA, o por USAID. Puede ser. Pero que algunos técnicos conocen muy bien, porque hay un equipo técnico que tiene que investigar para tomar decisiones. Saben, no es que no saben. Están las pancartas. Y otra vez, la derecha defendiendo. La derecha defendiendo este programa, defendiendo al ministerio de gobierno. La derecha repitiendo como en Estados Unidos. Ahí está el Twitter de Gloria Medina. Y varios que están en los periódicos. No puede entender cómo la derecha puede defender al ministerio de gobierno que implementa esta clase de programas con eslogans de Norteamérica. Que hace 40 años empieza, implementa, por lo menos en Bolivia, me acuerdo, en 1939, pero en 1994, 1995. Harta campaña. Esa era su logro. Y se repite esta historia. Bueno, sabrá, por fin, miembros del ministerio de gobierno de rendir cuentas del pueblo. Hemos demostrado no estamos acusando. Puede ser exagerado ser quien está asesorado de USAID, DEA, no sé. Tal vez sea exagerado, pero sí, están implementando políticas, programas de Estados Unidos. Y el mundo sabe. A ver, a ver. Para los burros que están de acuerdo con Evo Morales, yo les quiero responder y quiero hacerles una pregunta. ¿Está mal que se implemente en Bolivia por medio del ministerio de gobierno políticas que no son políticas, son prácticas de la DEA? Está mal, ¿no? Está mal, muy mal. Uy, no, el imperialismo norteamericano. Pero está bien, está bien, implementar en Bolivia políticas de Cuba, de Venezuela, la persecución política, la violación de derechos humanos. Está bien incluso envenenar a tus enemigos como lo hace la madre Rusia, ¿verdad? Como lo hace Putin, ¿verdad? no notan ahí cierto olor a hipocresía, no notan ahí una repugnante preferencia ante la violación de derechos de la mayoría que a fin de cuentas se utiliza para el beneficio de una cúpula bien selecta que estamos hablando por supuesto de el gobierno y los amigotes del gobierno que hace hace algunos años era Evo Morales y sus masistas que poco a poco están volviendo al gobierno lo cual me preocupa me preocupa porque noto que todo se está cimentando o se está perfilando hacia que Evo Morales vuelva a querer participar en las futuras elecciones en Bolivia cuando no debería porque hizo un fraude descarado monumental y termina escapando como el cobarde que es así que les hago la pregunta ¿quién realmente está instaurando bases militares en Bolivia? Estados Unidos no pero cuando estaba Evo Morales había varios contratos ¿con quién? con China Rusia quienes estaban más cerca de poner bases militares en Bolivia era China y Rusia cuando estaba Evo Morales ah eso está muy bien y le aplauden le aplauden al burro mayor que Bolivia se venda a los chinos a los rusos que implemente políticas de otro país como Cuba y Venezuela pero hey está muy mal afecta la soberanía boliviana que según el cabezón de Evo Morales el ministerio de gobierno implemente prácticas de la DEA uy uy cuidado uy nuestra soberanía que no ha sido pisoteada ya por cubanos que vinieron aquí a ser guerrilla por los venezolanos que no vinieron a ser aquí guerrilla por un argentino agente ex agente de las FARC que vino aquí a ser guerrilla y mató gente eso está muy bien eso no afecta a la soberanía boliviana no afecta que uy la DEA la DEA que persigue a Evito y a ex expresidentes que tienen relación con el narco eso es uy no uy la soberanía no me podrían dar más vergüenza aquellos que aún hoy en día aún hoy en día creen y defienden a un triste personaje como lo es Evo Morales que opinan ustedes por favor déjenme en la caja de comentarios opinión dejen su like suscríbanse muchas gracias a los miembros del canal si pueden hacerlo por favor únanse a miembros del canal me ayudan bastante cada mes que youtube se ha vuelto un poquito medio que un poquito difícil estos últimos meses por eso yo les agradezco mucho a los miembros del canal cuídense y nos vemos en otro video más